Supervivientes 2019, Loli Álvarez, undécima concursante confirmada. La cantante que tuvo tantos conflictos con Yurena años atrás ha sido la undécima confirmada del Real Atichou. Supervivientes va engrosando su lista de concursantes y un nuevo nombre se ha sumado ya a los 10 participantes confirmados hasta ahora. El programa encargado de desvelar el rostro televisivo que también va a pisar Honduras ha sido Ya es mediodía, donde hemos podido saber que Loli Álvarez ha sentido la llamada del Real Atichou de aventura más esperado del momento. Las pistas que recientemente proporcionaba el programa señalaban a una millonaria que ha cambiado y enseguida los usuarios de las redes sociales indicaron que podría tratarse de Loli Álvarez. Y es que su última visita a un plató de televisión fue en Sábado Deluxe, donde estuvo acompañada por su marido Ronnie Santos y narraron cómo él había conseguido vencer una demanda de paternidad que comenzó hace ya 40 años. De esta manera, se demostró que Ronnie Santos era el hijo de un gallego millonario y gracias a eso ha conseguido obtener una herencia de aproximadamente 3 millones de euros. Aún así, esta última intervención de Loli Álvarez en la pequeña pantalla no es, ni de lejos, lo más polémico que ha podido protagonizar la cantante. Y es que la cantante llegó a hacerse famosa en el programa Crónicas Marcianas, donde tuvo varios conflictos con otros rostros conocidos. El más sonado fue sus continuas peleas y discusiones con Yurena, por asuntos musicales. A la vuelta de la esquina. La lista definitiva de concursantes de Supervivientes 2019 está cada vez más cerca de cerrarse por completo. De todas maneras, estamos seguros de que todavía queda más de algún fichaje sorpresa que va a impresionarnos durante esta edición. Respecto a la fecha de estreno del programa, recientemente Jorge Javier Vázquez, además de anunciar su vuelta a la televisión, también anunció que el concurso daría comienzo el 25 de abril de 2019.